Muchas acusaciones y ningún responsable tras caos en la final de la Copa América. La alcalde de Miami, Danilla Levine Cava, decidió responsabilizar a la Comebol por lo que ocurrió. Pero desde la confederación dicen que el culpable es otro. Un total de 27 personas fueron arrestadas y 55 fueron desalojadas en medio del caos que se vio en las afueras del Hard Rock Stadium en Miami el domingo 14 de julio, según fuentes oficiales. Los televidentes, ni los presentes que pagaron boletos por miles de dólares, daban crédito a lo que estaba pasando en la ciudad estadounidense luego de que un grupo de personas violaron los pocos controles para ingresar a las tribunas sin pagar entrada. El resultado, miles de aficionados sin poder ingresar a las instalaciones por el cierre posterior de accesos, algunos asfixiados siendo socorridos por los pocos agentes de seguridad presentes. Argentina se coronó como bicampeón en el partido con la selección colombiana, pero en el terreno legal quedan las consecuencias de un evento mal organizado, mientras que autoridades del fútbol y de la ciudad se señalan unos a otros tratando de terminar responsables. Por ejemplo, la alcalde de Miami, Danilla Levine Cava, decidió responsabilizar a la Conmebol por lo que ocurrió. Pero desde la confederación dicen que el culpable es otro. La Copa América es organizada por Conmebol y la policía de Miami le brinda apoyo, explicó la alcaldesa. Luego, la Conmebol emitió un comunicado donde indicaron que hicieron recomendaciones de seguridad, las cuales no fueron atendidas. Ante esa situación Conmebol estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del Hard Rock Stadium, acorde a las responsabilidades contractuales, establecidas para la operación de seguridad. Además de las disposiciones determinadas en dicho contrato, Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no fueron tomados en cuenta, se lee. Detenido el jefe de la Federación Colombiana, las críticas iniciales de los fanáticos no estaban equivocadas. En general, la Copa América tuvo una mala organización cuyo punto cumbre fue el partido de clausura entre Argentina y Colombia. Aunque se sabía que se iba a jugar desde hace dos años, el césped lo instalaron solo días previos a varios encuentros, lo que desmejora su calidad y pone en riesgo a los jugadores. Los campos de entrenamiento no estaban en condiciones y tenían medidas más pequeñas, apenas permitidas para partidos internacionales. Volviendo al caos de la clausura, la Conmebol lamentó que, los hechos de violencia producidos por personas malintencionadas hayan empañado una final que estaba lista para hacer una gran fiesta del deporte. La frase podría incluir a Ramón Jesús Unfranco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, y a su hijo, Ramón Yamil. Ambos quedaron detenidos por un supuesto altercado ocurrido en un ascensor del estadio. Padre e hijo enfrentan cargos menores y deben comparecer en la Corte de Finanzas de Miami a este lunes, según récords judiciales. Ahora, además de la Conmebol, que se desligó del operativo de seguridad, y del alcalde de Miami, que prefirió culpar a la organización, la administración del Hard Rock Stadium emitió su propio comunicado. Allí señaló que trabajó en conjunto con la CONCACAF, la Conmebol y las fuerzas de seguridad locales para la final de la Copa América. Palabras más, palabras menos, agregó que, seguirán trabajando para identificar y responsabilizar a los delincuentes que participaron en conductas ilegales. En el aire queda el sinsabor de lo que hubieron los fanáticos previo al partido. Aunque el marcador final ayudó a olvidar parcialmente el caótico episodio, aún prevale ese llamado de atención unánime para que no se repita en el año 2026, cuando Hard Rock Stadium de Miami se convierta en la sede de siete partidos de la Copa del Mundo, torneo que también se va a disputar en estadios de México y Canadá.